Amigos, hoy les voy a mostrar un poco más en detalle lo que yo uso para hacer las invitaciones de 15 años. Ahorita estoy elaborando una. Me han preguntado mucho que cómo lo hago. Lo vuelvo a decir. Este es un software. Se llama Creating Car Factory. Trae 6 CDs. Que yo lo integré a mi computadora. Los va bajando. Yo le puse el número porque pones el 1. Este no lo uso. Este scrapbook y eso. Más cosas para tener en internet. Bueno, esta. Aquí tengo. Cuando te pones el primero, después te dice que ya terminó. Después el segundo. Cuando cada uno tiene sus cosas que hace paso a paso. Se tienen que instalar todos. Como ven. Hay gente que me lo ha pedido que si se lo puedo. La verdad que yo no sé cómo se hace para mandarlo así. Download o cosas así. Yo solo sé que eso no se puede hacer. Bueno. Estos son los 6 CDs. Como ven. ¿Cuánto me costó? No lo sé. Porque no lo compré. Me lo encontré en una iglesia que yo soy voluntaria. Viene con un libro. Pero yo he visto en la tienda algo parecido en la Staple. Si viven en Estados Unidos, lo podrán encontrar algo parecido así para hacer tarjetas de cualquier ocasión. Cumpleaños, día de las madres. Trae bastante instrucciones en inglés, en español. Y aquí les va diciendo qué es lo que hacen. Es muy fácil de instalar. Puede que encuentren otro tipo, pero es la misma manera, el mismo transcurso que se hacen. Como ven. A ver si se puede ver bien. Como ven. Es un paso, segundo paso y tercer paso. Que viene siendo seleccionar, personalizar e imprimir. Bueno, yo tengo mi printer en casa. Ya lo puedo hacer. Bueno, ya que ustedes lo van instalando cada uno. Ya queda. Ahorita, déjenme cerrar esto. Ya lo tenemos aquí. Voy a mostrarlo. Aquí en la computadora. Lo tiene. Ok. Ese es. Entonces, lo tengo a la mano. Y aquí me va a salir esto. Así. Entonces, cuando yo quiero hacer una. Personalizarla. Escojo aquí. Y aquí tiene todos los diferentes tamaños de papel. El que ustedes pueden encontrar doblados en tres partes. Doblado hacia lo alto. Doblado así por para abajo. El tipo de tarjeta que ustedes quieran hacer. Aquí lo escogen. Normalmente yo escojo esta. Así. Después de eso. Hacerlo un poquito para atrás. Lo que hacemos es. Buscar. En lo que yo tengo de fotos. Fotos. Bajadas. Ven aquí. Tengo diferentes tipos. De tarjetas. De dibujos. Perdón. Bueno. Aquí. Escogemos. Lo que queremos nosotros. Yo lo voy a hacer. Achicar un poco. Para poder pasarlo. A la. A la tarjeta. Aquí está la tarjeta. No hemos perdido nada. Entonces. Como ven. Yo escojo. El dibujo que quiero. Y lo paso. Voy a escoger. Todo lo que yo quiera que lleve. La tarjeta de adelante. Ustedes pueden buscar más. Ven. Pueden poner. Así. Arrastrando. La figura. Ok. Vamos a cerrar. Y entonces. Las voy a poner. A un lado. A un lado. Como ven. Pero ahora. Déjame quitar esta. Hacia un lado. Para yo poder trabajar. En esto de aquí. Bueno. Voy a poner. La carretita. Le tocó. Para poder. Editar. Editar. La figura. Que yo quiero. Ok. Tipos de dibujos que tenemos. Aquí. Ven. Ya lo escogí. Así como quiero que quede. Y ahora le voy a poner una línea alrededor. Aquí vamos. Qué tan grande la línea. Qué color. Y aquí lo tienen. Así lo dejamos. Así es como yo voy haciendo cada paso. Pongo línea. El vestido de la quinceañera viene siendo. El vestido de la quinceañera viene siendo en color. Amarillo. Con un toque de anaranjo. Un rojo. Un rojo. Lo hacemos más pequeño. Estoy mostrando un poco de lo que yo ya he avanzado. Que lo jale diferente. Perdón. Esto lleva un trabajo que yo tengo toda la mañana haciéndolo. Porque es de tanta tarjeta que uno ve. Uno quiere hacer un diseño. Bueno aquí. Hago otro de este. Y lo pongo de este lado. Bueno. Esto es algo que yo ya hice. Ahorita déjenme salirme de aquí. Si ustedes lo quieren salvar. Lo salvan. Déjenme cerrar aquí. Aquí la tengo la que ya estaba. Ven aquí. Estos van a Google. Y pueden encontrar todo el tipo de flores que ustedes quieran. Les guste. Ustedes lo toman. Lo pueden bajar a su computadora. Lo salvan. Yo ya tengo una. Por eso me dice que no. Déjenme buscar otra diferente. Cualquiera. Cualquier foto que ustedes quieran. Escogen. Le pueden poner. Para que ustedes se acuerden. Un ramo. Ahí. Y ya lo salvaron. Ok. Y así ya tienen sus. Sus tipos de. Fotos que quieren. Miren. Aquí yo. Como les estaba mencionando. Tenemos. Voy a acercarlo un poco. Se ve borroso. Ahí. Dice. Las dos flores amarillas. Puse una coronita. El nombre. A ver. Les voy a mostrar como se pone el nombre. Aquí escogen el tipo de letra. Aquí al lado tiene el tipo de letra que ustedes quieren. Aquí abajito. Escogen el tipo de letra que quieren. Y empezamos. Angélica se llama Navarrete. La vamos a poner así. Ahora lo hacemos más grande. Escogemos. El color. Amarillo. Con. La línea de alrededor. Roja. Que tan. Que tan grande. Ok. Ahí. Ven. Para que se parezca a esa. Escogemos así. Y así es como ustedes lo hacen. Ven que es un trabajo. Pero queda precioso. Este es el frente. El frente. De la tarjeta. Ahora. Yo aquí abajo le había puesto unas mariposas. Que si ustedes se fijan. Yo le quité todo lo que traía aquí. Yo solo escogí una parte de las mariposas. Ni siquiera esta grande. Para poder ponerla aquí. Es como ustedes quieran que quede como se vea bonito. Entonces. Aquí. Dice. Frente. Ahora vamos a ponerle. Adentro. De la tarjeta. Como ven. Yo ya escogí. Unos ramos de flores. El nombre. Que le voy a poner. Línea. Aquí. Pero quiero que se vea la letra para que se pueda ver. Ok. No quiero que se pierda el tipo de letra. Y aquí se lleva un trabajo. Les digo que tengo toda la mañana y no he podido terminar. Y esto es nada más para enseñar un demo de cómo le gustaría a la quinceañera que fuera su tarjeta. Y esto es nada más para enseñar. Trato de que no se vea. Que vaya junto, pero no tanto. Ok. Estos son. Los papás. Ahora vamos a tratar de meter toda la información. Aunque después la acomodamos como queramos que vaya. ok escojo la letra y empezamos a escribirlo tenemos si aquí sale así pues se regresan escogen el tipo de letra mente es la e y empezamos mayúscula tn no no te invito darlos a para invitarlos tenemos el honor de invitarlos aquí tengo una que yo hice así si se puede ver ponemos y podemos lo mismo aunque tenemos el honor de invitarlos con su aunque no me acordaba muy bien tenemos el honor se complacen señor fulano sotanos mejor mejor así se con la a la se ven invitar invitar le a usted y a su familia a la como ven aquí yo estoy escribiendo escribiendo pero aquí es como se va a ver en la tarjeta y la operación de los 15 a años de nuestra hija y ponemos los dos puntitos y ya terminamos esa frase que le ponemos como éste no me gusta cómo queda aquí lo que voy a hacer es bajar este ser un poco más pequeño y poner éste aquí arriba aquí después puedo poner unas mariposas aquí a los lados que sobresalgan después les muestro cómo para que esto aquí los papás son los que invitan a la fiesta que quede centrado bueno aquí cambió un poquito las cosas aquí le puse mejor jaime como es el mismo apellido le cambió un poquito esto también se lo cambié que le había puesto el de flores grandes se ve más lo quiero que sepan que lo más sencillo se ve más elegante le puse mejor uno que trajera solamente dos rosas aquí está el nombre de ella como está en amarillo casi no se puede ver pero le voy a poner un color un poco más fuerte un poco más fuerte para que vean que si está ahí bueno aquí yo ya avance un poquito poniéndole los datos en realidad es nada más ponerle de este lado los datos de la persona y aquí de este lado se le pone un pensamiento como como este de otra persona este 15 años atrás mis padres daban gracias a dios por mí hoy así tratar los chambelanes también se ponen de este lado lo que voy a tratar de terminar aquí es de poner la información ya puse los padrinos ahora voy a poner la información del salón que hay de ese lado va la información de excepción de la misa de los papás padrinos y la recepción ponemos mayúsculas no me la dan ok excepción lo que hago es poner ponerlo también lo pueden poner así agarrar el tipo de letra que más les guste que como que de aquí buscamos se lleva su tiempito esto que tener paciencia que ya ahorita son la una y media casi tengo desde las 8 de la mañana este es el que me gusta y queda mejor a ver si se ve ustedes ven que aquí abajo le puse las mismas mariposas que vienen enfrente y una monita de disney esta también la pueden agarrar de el mismo internet bueno ahora ponemos vamos a tratar de terminar de hacer los datos de la recepción ok que viene siendo igual san philip hoy aquí ahora aquí vamos a ver yo aquí en la multiplying aquí vamos así llegamos los datos algo así que como tengo la cámara enfrente no me deja ver lo que estoy haciendo aunque como ven aquí está todo de un lado aquí tiene para ponerlo en el centro lado izquierdo lado derecho ven cómo queda que lo tomamos ahora vamos a escoger el tipo de letra siempre normalmente escojan uno solo varíen uno un poco pero no todo también que trate de que se vea lo más que se entienda para esas personas que no pueden ver bien también que puedan ver bien un poco de dónde queda concentrado lo centramos lo hacemos un poquito más grande y ahora vamos a ponerle texto comida buscar el tipo de letra que se vea sencillo pero que se entienda aquí ya hice el pensamiento para ahorrar un poquito más de tiempo podemos extender ahora voy a escoger aquí pueden buscar alguna figura religiosa que quieran poner religión bíblica pueden buscar sin muy caricatura estos podemos poner la virgen que normalmente lo pongo o un ángel esta vez me voy a ir buscando aquí hay bastantes estos son del del cd y del programa este que tiene amarillo tocamos y lo pasamos como no me gusta lo que tiene de azul lo que hago es editar la foto quitarle lo que tiene de amarillo dejarlo y quitarle lo que tiene de azul aquí entonces solo sale eso y así pueden ver es que si acerco la cámara se pone borroso bueno cuando ya lo imprima entonces ya aquí mismo ya nomás lo pone uno aquí lo pueden hacer un poquito más grande más alargado como ustedes quieran como ven prácticamente terminé así lo que viene siendo la tarjeta y aquí voy a ponerlo hacia atrás aquí tiene para printear tipo de tipo de printer que tiene uno yo tenía antes esta anterior pero esta es nueva más igual de sencilla y fácil de instalar cualquier printer que ustedes tengan les puede servir para hacer tarjetas y aquí ya le ponen print y ya se los da ok bueno amigos espero que les haya servido un poco más de información de cómo yo hago las tarjetas de quinceañeras si les gustó yo les voy a mostrar más adelante cómo queda porque hay que ponerle también detallitos voy a esperar solamente a ver si así le gusta así queda si hay algún cambio ustedes se lo pueden hacer después bueno muchas gracias por ver mi vídeo y si les gusta califiquen opinen aunque hayan malos comentarios buenos comentarios lo importante es dedito arriba si les gustó suscríbanse que es gratis les gustan mis vídeos véanlos normalmente me gusta hacer pinturas en aceite pero cuando necesita alguien una invitación de 15 años yo le ayudo a elaborar bueno muchas gracias y hasta la próxima